El enemigo tiene nuestra bandera Soltamos su bandera Bandera en el de vuelta Es historia Soltamos su bandera Atención, el enemigo devolvió su bandera Atención, el enemigo tomó nuestra bandera A moverse Baja confirmada Bandera enemiga obtenida Tomamos la bandera enemiga Tomaron nuestra bandera Soltamos su bandera Bandera enemiga devuelta Nuestra bandera está en la base Bandera enemiga conseguida Bandera enemiga obtenida Bandera enemiga conseguida Bandera enemiga obtenida Bandera enemiga Siberia Bandera enemiga conseguida Bandera enemiga conseguida